Nunca olvidaré las palabras de un sabio que me dijo Monster Hunter World es un juegazo Pero hasta ahí no más Sin embargo, es innegable que World es la refinación máxima del sistema vanilla y clásico de combate Volviéndose un juego difícil de superar Rise, por su parte, es una versión más arcada y frenética Añadiendo combos y movimientos especiales que facilitan el contrarrestar características especiales de algunos monstruos En su momento, esta misma comparación se hizo a 4U y Generations Pero, ¿es realmente esto un aspecto negativo para el juego? También se ha dicho que Monster Hunter Rise es un juego muy anime Por el estilo artístico que posee Ya que contrasta mucho con el de Monster Hunter World Cuando en la saga también tenemos a Generations con cinemáticas como esta Y que en el mismo World tuvimos la versión más anime de la Lones World Esto es inevitable ya que la saga es de origen japonés Y si bien Monster Hunter no posee tantos rasgos animescos Cuando se lo propone, sí es capaz de sacar su lado más kawaii de su ne Uno de los miembros del canal una vez me dijo que él no jugaba a Rise porque se le hacía muy anime Y bien, lo puedo entender un poco por el Rise base Con Sunbreak se tuvo un giro de 360 grados y la temática principal del juego ahora fue completamente medieval europea Si logras encontrar algo anime dentro de eso quizás no nos estamos entendiendo Personalmente a mí una de las razones por las que Monster Hunter Rise me gustó y me atrapó mucho más que World Fue por la temática medieval de Sunbreak Si bien yo Rise base ya de por sí lo consideré un juego que estaba bien pero no tanto Y en su momento lo critiqué muy duramente Tras su expansión de Sunbreak y todas las actualizaciones que tuvo No es un mal juego Rise en estricto rigor es una evolución a Monster Hunter Generations Ultimate Y no a World Lo que igual entiendo que mucha gente que vino con World y esperaba un World 2 inmediatamente Obviamente no le va a gustar Monster Hunter Rise Y aquí sin ser los típicos fans de huesos amarillos que dicen No, tienes que haberte jugado toda la saga anterior para poder disfrutar el nuevo Monster Hunter Con Rise se cumple un poco Porque Rise tiene varias referencias y detalles de la generación clásica Que si no lo jugaste obviamente se te van a pasar por alto Y quizás no logres enganchar tanto con este juego como si lo pudiste haber hecho con World También se ha dicho y yo en algún punto también lo pensé Y es que Rise posee muchos aspectos que pueden ser considerados como un retroceso Sin embargo, igual mejora de World los cambios de calidad de vida que le faltaron Como por ejemplo el poder controlar a los cabalga trufos Mapas demasiado enrevesados Y optimizó la mecánica de los aumentos de armas de World Y el funcionamiento de las superpuestas Por mencionar algunos cambios manteniendo ese enfoque clásico Que tanto se echó en falta en World Que también, recordemos que World en su momento Se le criticó el no tener una aldea offline Y en respuesta a ello, en Rise hemos tenido una aldea Y en Sunbreak la aldea se adaptó a las misiones de seguidores Que es un sistema bastante genial y nunca antes visto en la saga Salvo por Frontier, pero... Y estoy siendo generoso con World Porque ni he mencionado nada de los horribles diseños de las armas Pero recordar que las duales del Berkidios antes eran mullitos de pollo Pero al final, lo importante es recordar que esto es subjetivo Y si es que vamos a ponernos muy objetivos Rise sería mejor que World por la innovación de movimiento que ha brindado a la saga Y los nuevos aditamentos como los Canine, Kakejikus y su espectacular banda sonora Ahora, que aún te guste World, es problema tuyo Y no quiero verlos llorar cuando salga Wilds de que no es clásico De que es demasiado fácil, o qué sé yo Que han avisados Yo por mi parte no me vuelvo a pronunciar más al respecto de futuras discusiones sobre el mejor Monster Hunter No, y me van a venir a decir No, pero se World World es mejor que Rise porque tiene más monstruos No, es que la del Canarchikur, tío No, es que es fatal, es que... Ya, pero World tiene las espinas No, World no tiene las espinas No, así que... Cállense, cállense No, cállense No, cállense 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 Gracias por ver el video.